En Uruguay todos deberíamos saber a qué se dedica la Asociación de Consignatarios de Ganado. Pero claro, hay gente de campo y gente que no. Si no sabes nada de campo, te contamos que los consignatarios hace más de 100 años facilitan los negocios de compra y venta de ganado. Nada dura tanto si su rol no fuera fundamental. Si trabajas del campo, claro que conoces a la ACG. Y sabes que marcan la referencia de los precios del ganado. Ahora, si no entendés de los negocios del campo, igual entendés que para hacer buenos negocios, la confianza y la transparencia son fundamentales. Si sos productor, ya sabes que los consignatarios te agregan valor para que el negocio sea el mejor para vos. En resumen, la ACG trabaja para que una de las principales actividades económicas del país sea transparente y justa para todos sus actores. Asociación de Consignatarios de Ganado. Uniendo oportunidades desde 1920.